Creíste sería fácil Vivir sin mí la vida Se te hizo muy poquito Lo que yo te ofrecí En busca de experiencia Te fuiste a la aventura Tirando a la basura El amor que te di Las cosas no salieron Como tú las planeaste Y ya te has convencido Que como yo no hay dos Lo malo es que lo entiendes Ya demasiado tarde Esto no lo pensaste Cuando dijiste adiós Un día yo te advertí Que si volvías De mí no tendrías nada No es por orgullo No es por orgullo Que hoy te doy la espalda Es que por ti Se me acabó el amor Me puedes maldecir Si con eso Mitigas tu tristeza Pero debes Tener la certeza Que hagas lo que hagas Vivir en tu corazón Las cosas no salieron Como tú las planeaste Y ya te has convencido Que como yo no hay dos Lo malo es que lo entiendes Ya demasiado tarde Esto no lo pensaste Esto no lo pensaste Cuando dijiste adiós Un día yo te advertí Que si volvías De mí no tendrías nada No es por orgullo No es por orgullo Que hoy te doy la espalda Es que por ti Se me acabó el amor Me puedes maldecir Si con eso Mitigas tu tristeza Pero debes Tener la certeza Que hagas lo que hagas Vivir en tu corazón